¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y te hago una serie con el Ovexploté Cante diamantito y en dos compas entré Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! ¡Ey! 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 ¡ Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición, sin duda mi pasión es más fuerte Es hora de vente a celebrar para que los bravos logramos en cuando se desvanecieron Ey, vente a celebrar, que lo hemos lograo, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao, aportando tu granito Ey, vente a celebrar, que lo hemos lograo, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participao, aportando tu granito Oh, wow Diamantito Oh, 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 oh Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor Sube videos a youtube, siento ganas de editar, esto no puede parar Sube videos a youtube, he estado grabando, después editando Juguemos un rato al minecraft, mi canal te llama, el perro te llama Juguemos, tu me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, 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 guau Es tu apoyo mi prisión, y tu like mi obsesión, sube videos a youtube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón, sube videos a youtube He estado grabando, después editando, hagamos ya un directo más Mi canal te llama, el perro te llama Juguemos, tu me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, guau, guau Quiero que lo veas y que dejes like, quiero que tan seas como un gran Mike Quédate conmigo, esto es diversión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, oh oh, a toda prisa, guau, guau, guau Una sonrisa, oh oh, a toda prisa, guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Quiero Sacarte una sonrisa Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Stronauts Ahora que estamos celebrando Ahora que ya llegó el millón Vamos a divertirnos un rato Prepárate para esta canción Enlista una silla y palomitas Di su nombre que él ya está aquí Rikus, Rikus es tu gran amigo Ya conoces a un pollo igual Rikus, Rikus jugará contigo Nunca de ti se olvidará El pollo en la iglesia con tus manos Él te dará todo en su corazón Los polluelos de Kokoro conmigo Cantaremos esta canción Mildes de aventuras Mildes de aventuras vives conmigo Con los compás y con muchos más Con Rikus, Rikus y todo es divertido Venga, suscríbete a este canal Enlista una silla y palomitas Di su nombre que él ya está aquí Rikus, Rikus es tu gran amigo Ya conoces a un pollo igual Rikus, Rikus juzgará contigo Nunca de ti se olvidará El pollo en la iglesia con tus manos Él te dará todo en su corazón Los polluelos de Kokoro conmigo Cantaremos esta canción Rikus, Rikus Rikus, Rikus Rikus, Rikus es tu gran amigo Nunca conoces a un pollo igual Rikus, Rikus juzgará contigo Nunca de ti se olvidará El pollo en la iglesia con tus manos Él te dará todo en su corazón Los polluelos de Kokoro conmigo Cantaremos esta canción Rikus, Rikus Rikus, Rikus Rikus Rikus, Rikus Rikus